Escúchame, allá, me dice el presidente, ayer, con José Luis, me dice alcalde que quiere mañana para comer, pato, gallina, criolla, o picadito, y picadillo, no, yo te pasa pues, le digo loco, que pasa acá, santarroseño, pues se viste con arroz con pollo, pues dame, no alcalde, no, hombre, si, y el comandante, comandante no puede comer eso, como si el comandante comió, le digo, culebra por allá, no va a comer aquí, Ahí con mucho cariño para ustedes, parte del presidente, lo que de una u otra manera nos identifica a nosotros los santarroseños el ceviche con arroz con pollo, para algunos es una ofensa, para nosotros es rico, y para nosotros es un plato representativo aquí en Santa Rosa, nosotros logramos que se lo coloque, obtenga la designación de el ceviche con arroz con pollo, patrimonio inmaterial del Ecuador, así es, ¿no? En el 2020 y el 2021, bueno, para no hablar de la historia también me dieron un palo por eso, buen provecho ¿Cuál es el de la señora Soray? ¿La señora Soray? ¿La señora Soray? No, yo no, no, gracias ¿Miquel? ¿Usted qué? ¿El drone? ¿Ese era otro año? No hay que ir alcalde, ¿quién es? ¿Para el número que está acá? La pena que me dió, ¿se jodía? ¿Mirela? No, no, para nada No, pero igual está recordado ¿Qué mal? ¿Cory? ¿Es mío? ¿Pásale otro por ahí? No, yo no de mi parte muy amada el manjar de dios el ceviche agarrado con pollo quiero enseñar ahí y como no mi hijo lo que pasa es que me hace daño el ceviche pero yo tomo ahorita y los acompaño a todos ustedes ah ya vine porque